¿Ellos saben esta doble existencia de García Luna? Al mismo tiempo que se vende como el gran policía, ¿saben que es el gran asaltante y el gran secuestrador? En ese momento, Marta debió saberlo, porque él le ofrece... El programa que tiene Genaro García Luna no es para combatir a la criminalidad, sino para controlarla. En ese momento lo sabe y ella le vende el proyecto a Vicente Fox.